Bueno, finalmente, como estaba previsto, estamos ya iniciando la repavimentación. O sea, trasladamos las máquinas ayer, miramos para las nubes, a ver cómo que hay que ir a hacer las nubes el día de ayer, y bueno, finalmente las condiciones climáticas se daban como para que arranquemos hoy, así que estamos repavimentando. Bueno, ¿cuánto estaría demorando esto? No tengo precisión. Lo que sí diríamos, habíamos tirado alguna fecha tentativa y estamos mejor, estamos por debajo de lo previsto. Habíamos hablado de un mes y nosotros esto lo vamos a terminar antes del mes. Cuando habíamos hecho la primera nota era que hay algunos desniveles en la zona de puente que usted me dijo que iba a tratar de perfilarlo, digamos. ¿Se pudo lograr esto? Sí, ya el primer puente lo acometimos, diríamos, de esa manera, y ya se nota la parte más suave. En el pavimento, digamos, casi no va a haber desnivel. Claro, es muy poco en el desnivel que va a haber. ¿Y para el segundo? Y lo mismo, se va a corregir. Se va a corregir, se corrige sobre la marcha, se prepara el suelo y se tiran los niveles como para... Es una corrección técnica que se produce. ¿Esta obra no puede parar? O sea, que una vez que comienza se tiene que hacer todo, ¿o podría parar, se viene el fin de semana? Y en realidad es una cuestión de costo. A la empresa le conviene tener continuidad. ¿Por qué? Porque el costo de la planta asfáltico caliente, digamos, el costo es altísimo. Entonces, digamos, si paramos y apagamos la máquina, hasta que volvés a calentar el asfalto el día siguiente, o a los dos días, digamos, es un costo de combustible enorme. Bueno, a la empresa le conviene seguir. Carlos, pero bueno, estimando, no sé, para el domingo, lunes, martes, ¿se podría terminar? Y que quizás en la semana podamos ir a tener, en la semana. Sí, sí, digamos, esto va rápido, la cometida general. Pero después hay que emprolijar las banquinas, emprolijar la unión de las dos calzadas, qué sé yo. Bueno, hay trabajos detalles que no van tan rápido. Claro. Y después, la habilitación, ¿para eso falta todavía? En realidad la habilitación es rápida. Es rápida, porque una vez que se enfrió esto, ¿no es cierto?, y se oxidó, que es una formulación química que se produce con el asfalto en caliente, digamos, es rápida la habilitación. O sea, acá es más la tarea de emprolijamiento y la calzada que la habilitación. La habilitación, digamos, a diferencia del pavimento de hormigón que uno tiene casi un mes que esperar, acá a los dos días está listo, ¿no? ¿Señalización? Igualmente. Vamos a habilitar el tránsito cuando estemos con seguridad. Por más que tengamos una parte hecha y una parte sin terminar, el tránsito se va a habilitar cuando esté totalmente completa la obra. ¿Señalización? También, sí, sí. ¿Está incluido? Sí, está incluido, digamos, seguramente a la semana que viene no vamos a llegar con la parte señalética, pero se van a ir haciendo señalética horizontal y vertical.